Hay varios tramos de este sendero en el que además de coincidir el sendero local Teruel 14, coincide también el GR 10.1. Los dos se marchan en esta dirección, pero nosotros nos vamos a salir momentáneamente para que veáis una imagen del río Cabriel, que os va a encantar. Una preciosidad. ¡Gracias! ¿Qué os parece el río Cabriel? Acaba de nacer y ya se postula como uno de esos cauces capaces de dibujar. Lugares tan espectaculares como este, como la cascada del Molino de la Herrería. Ya que la tenemos vista, retrocedemos por donde hemos venido y seguimos camino, que queda mucha tela que cortar. ¡Qué guapa, eh!